Muy buenas a todos, bienvenidos, ya estamos en directo ¿En qué partido? Pues el CLG contra ti en Dignitas, el siguiente partido que tenemos Ahora mismo, en... bueno, ya casi casi lo tenemos en pantalla Porque lo tenemos cuando... lo tenemos ya Partido en Cobblestone, CLG contra Dignitas Muy buenas, Astrid, muy buenas compañero, ¿cómo estás? Muy buenas, Squid, deseando ver este partido, a ver que nos separan estos dos equipos Y a ver si es tan sorprendente como el resultado del partido anterior Pues esperemos que sí, que sea un partido potente, sea un partido bueno Que sea de los interesantes, de los que nos hacen vibrar, disfrutar Y nos hacen pasar de una forma, bueno, genial, genial, genial Y tenemos a CLG defendiendo y a Dignitas atacando Van a ser los que van a ser los encargados de hacer el ataque Y te lo dejo compañero Y a todos los jugadores por esa zona de vacas Entrando en el punto de atendido, un jugador detrás del coche, Scootler Acaba cayendo a manos de Cajun, Pitaka con SL Costa con Confi, se quedaba muy tocado, Pitaka y moría finalmente A manos de Cajun, Costa desde la zona de Balcol, soltaba algunas balas Pero muere a manos de Rubino Y quedan Tarik y Hazed para hacer el retake La bomba que está siendo plantada Tarik, consigue el kill de Tenski Pero muere inmediatamente a manos de Cajun Se ha quedado solísimo, Hazed Vemos si consigue llevarse algún kill Si al menos consigue llevarse su suelta algunas balas Cajun lo dejaba a 81 Le suelta otra bala y le dejan a 70 Rubino bastante tocado Pero Cajun cierra la ronda 1-0 Team Dignitas gana la ronda de pistolas Pues señor, que el Jumbi que se ha marcado 4K Se ha quedado totalmente a gusto, tranquilo Y va a poder dormir esta noche con toda la calma del mundo Así que consigue poner la primera ronda de Dignitas Poner la primera en ataque Este Cobblestone Que ya sabéis que estaba siendo muy terrorista Y que lo habían cambiado Y lo habían hecho un poquitín más CT con ese cambio En la zona de B Pero que a mi forma de ver Sigue siendo un poco insuficiente Así que bueno, el pick M Que estamos viendo un 70-30 70% a favor de Dignitas 30% a favor de CLG El 30% de los norteamericanos Que confían en CLG El resto han ido a por Dignitas Porque la verdad es que el partido Debería de ser a favor del equipo europeo Pero bueno Viendo lo que hemos visto en la anterior partida Como para Como para darlo ya por sentado Complicado Y también daríamos por sentado Que Astralis tiene que ganar a Gambit O al menos Hacer un resultado menos abultado Y acabó un 16-6 Que nos dejó con ganas de ver más partida Avanzando ya MSL Por esa zona de escaleras Pit acaba con la vida del jugador danés Entraba también Tenski Pero con este ya no puede Le pilló recargando 4 para 4 en este punto Y Cedric apenas había comprado Unas pistolas dignitas Esforzando bastantes SMGs Intentando llevarse ese bonus de dinero extra La bomba La C4 A la espalda de Cajun Y parece que se van a dirigir de nuevo Por esa zona de vacas Para intentar El ataque en A Donde ahora mismo Solo hay un jugador Por parte de CLG Que será Hacet Los otros 3 Están bastante metiditos Entre Drop y el punto de B Sin hacer ningún ruido Tenski Avanzando junto a su compañero Cajun por esa zona Por la entrada principal Entra ya Rubino Mirando cada esquilita Con uno de sus compañeros El humbo Que cae ya en la zona de puerta Tienen la incendia Tirada Lo localizan Ya Hacet Lo dejan bastante tocado Tenski Acaba con el jugador De Counter Logic Gaming Avanzaba Kutler Por esa zona de balcón Pero moría muy rápidamente A manos de Rubino Config Soltando unas balas Con esa Bison Atravesando el humbo Que estaba en la puerta Pero no se iba a encontrar a nadie Los dos jugadores de CLG Repartidos La zona de peligro Y la zona de puerta Esperando llevarse Algún kill Porque no van a intentar El retake Van a guardar Por parte de Costa Esa Mac10 Que ha recogido Por parte de Tannik Ese chaleco y casco Que había comprado Más esa P250 Para la siguiente ronda De tal hacer algún exit kill Hacerle algún daño económico A Dignitas Y poco más Pues poquito más Lo que pueden hacer Ahora mismo Los jugadores de CLG Que van a ver Como van a perder Otra ronda extra La ronda que era fácil Para los chicos de Dignitas No deberían de tener Más problema Y ojo Con Costa Se puede encontrar También con algunos De los rivales Justos los que están Por rampa Algún se va a llevar Alguna de este Frack Bueno Pues Kajun Mig Había acabado con Config Y también Había caído por el camino Otro más de sus compañeros El que había matado Custa Consiguen al final Quitar el arma Pero creo que han recuperado La La de esto No habían recuperado El AK-47 Así que bueno Tenemos El 2-0 ¿Cómo? Que creo que lo que Decías lo que tenía Costa Era una Mac-10 No, pero lo que había perdido El de esto Era un AK Uno de los jugadores Terro habían perdido Un AK Si no voy mal No sé si les ha dado tiempo A recuperarla Dos AK-47 Dos Mac-10 Una Tech-9 Para Rubino Ese será el setup De Dignitas Por parte de CLG Algo de casco Para Tariq 4P250 La USP de Costa Que no compra absolutamente nada Y Kutler por su parte Con una granada Que veremos Si hace algún tipo de daño Confix ya en pantalla Se tira por la zona de drop Con la Mac-10 Se va a encontrar dos jugadores Cuidado porque están Costa Y Kutler en esa posición También se hace el capita Acaba con el primero Suelta Algunas balas Acaba con el segundo También con el tercero Muy rápido Los jugadores danés Soltaba algunas balas Hace Para acabar con Rubino Pero muere finalmente A manos de Confix Solo queda Tariq Es AP250 Tariq Que ha subido Porque se le acercan Ya por la zona de flores Y parecía que también Por la entrada de drop Pero Han ido hacia otras zonas No han peinado del todo Esa posición No se lo esperaban Acaba de encontrar A uno de los jugadores La bomba Que está siendo plantada Ya en el punto de B Esperemos si consigue Llevar algún kill Entrando ya por la puerta de B Acaba de ser localizado Por Cajón Que cierra la ronda 3-0 Y buena complicación Para Dignitas Pues no consiguen Ronda número 3 Y compañero Dime que segundo vas Más o menos 17-16-15 Ah es que vas Vas un segundito y pico Por detrás Y se notaba un poco Con el de esto No se porque te El Goaty Beat Te está troleando Te está haciendo el troleito Puedo intentar hacer Puedo intentar hacer un segundo Retri pero Prueba a ver si sale Vemos esta ronda en la que CLG puede comprar Van a llevar 4 M4 3 M4 a 4 1 M4 1 S Luego WP para Costa Varias de las granadas No llevan casco En el caso de varios de los jugadores Y bueno Rubino Que va a ir con esa MAC-10 Y el resto con AK-47 Van entrando ya en punto Entra Rubino rápido Con la MAC-10 Consigue la primera de las kills Quiere buscar la segunda La consigue también Madre mía La que acaba de hacerse Ahora mismo Rubino Consigue la tercera Ojo por el compañero Quería buscar la cuarta No la saca Es Pita el que se la pega Y al final se pone Situación de 4 para 2 Y volviendo para atrás Corriendo CLG para A Por favor estos casa No vengáis a dispararme Que ya os habéis llevado A 3 de mis compañeros Y encima se lo ha llevado Solo uno Confi que está por zona de foso Va a intentar ir para arriba No Parece que todavía no se quieren tirar Para vacas No quieren buscar a ninguno De los jugadores Pero madre mía La que se ha marcado Ahí Rubino en un momento Que ha hecho el roto Por todos los sitios Ya están empezando a buscar Cazalantiterrorista Están yendo a por ellos No quieren que salve ninguno Pita con el M4 Mirando para un lado Y Custa con el AVP Para el otro Pero se van a encontrar Con toda la pool party Se van a encontrar Con toda la familia Que está llegando rápido Empiezan a tirar las flashes Que a la segunda Empieza a disparar MSL Consigue primera Segunda Baja y ronda Para dignitas 4-0 en el marcador 4-0 en el marcador Y creo que ya he solucionado Ese delay Por lo que te escuchaba 18-17 Un segundito Si, sigue sentado Un segundito por detrás No hay manera No sé por qué Algunos streamings Si que he conseguido Estar igual Pero Hoy no No está por la labor Anotaba la ronda Dignitas No dejaba que guardaran Ningún arma A los chicos de CLG Que vemos que no tienen Dinero para Comprar en esta ronda Otra posición Los chicos de Dignitas Si que van a poder 4K47 AWP Para Cajun Van a poder Comprar Y no debería Tener problema Para anotar esta ronda También De momento Empezando Bastante fuerte Están empezando con fuerza Con mucha garra Y han conseguido ya Pues mira 4 rondas Pero ojo Que esto se puede dar la vuelta En cualquier momento Que esto no está Para nada vendido Ya se llama Has visto Veces que se Bueno Se vuelven resultados Más grandes Veremos como les va saliendo A CLG Que siguen Que siguen Pues bueno Ahora con ronda de pipas Complicado para ello Y complicado para CLG Para el equipo americano Que recordemos Este es el partido De los Els El que pierda este mapa Porque es un best of one Se va automáticamente Fuera del mayor Se lo están jugando Todo ahora mismo Tanto CLG Como Dignitas Rubino que después De la triple kill Creo que fue En la anterior ronda A primero de su equipo Con 5 kills Perdón Ya los chicos de Dignitas Planteando el ataque Hacia el punto de B Donde no hay absolutamente nadie CLG Que se la jugaba El stack En la zona de vacas Habían atacado Bastantes rondas En la anterioridad Dignitas Y no va a ser En esta ocasión Solamente se ha quedado Pit en la zona de puerta Abriendo un poquito de ángulo Empieza a escuchar Los humos Va del call out Se va a ir Con sus compañeros O van a intentar El retail Parecía que no lo tenían claro De momento se mueven Para intentarlo Desde distintas posiciones Confit Cubriendo La zona de drop Esperando Alguno de los jugadores De CLG Que pase por esa posición Tensky Es la base terrorista Acaba con la vida De Kudler Tiene otro jugador Por ahí Que es Costa Pero no va a avanzar demasiado Sabiendo que están ahí Cubriendo con la Con la Con la K-47 Perdón Que soltaba todavía Alguna bala más Tensky Estábamos quedados Sabía que Tiene que haber Algún jugador más Por ahí Tampoco Tampoco Va a ir A por ellos Sabe Que no tienen más Que unas pistolas La próxima ronda En principio Si compran Van a ser Muy forzado Bueno Con los bonos Van a poder comprar Más o menos Bien Cajón Que acaba Con la vida De Tarik Quedan con vida Tres jugadores Por parte De CLG Y ahora sí Ahora sí Van a poder comprar Se vuelven A poder comprar Tienen un bono Suficientemente grande Como para poder Hacer ya la compra El tema está En que Dignitas Tenía un banco Más que hermoso Con fit casi 10k 11 y pico Para K-Jumbi Tienes que con otros 10, 10, 600 Hasta Robino Tiene 5k 900 Tienen mucho dinero No deberían tener problema Para poder comprar Incluso Si perdieran un par De rondas Tampoco habría problema Así que por aquí Por esta parte Dignitas lo tiene cubierto CLG Que necesita ganar Y fíjate con Pita Que va a ir sin Kevlar ¿Por qué? Pita sin Kevlar Pues porque no tiene Tiene dinero Misclick Tiene pinta De ser un misclick Se le habrá pasado Darle Darle a comprar El chaleco y casco Desde luego Le van a hacer Bastante daño Va a notarlo bastante Costa avanzando Ya por la zona de vacas Tenía un jugador Que era Tensky Jugador de Dignitas En esa posición No conseguirá Disparar De momento No lo ve Van a caer las flashes Las incendiarias Suelta el disparo Pero no conseguirá Acabar con él Por la zona de peligro Avanzada MSL Acaba con la vida de Costa Cuatro jugadores Todavía con vida Por parte de CLG Y pitan esa esquina En una posición Que puede pillar Por sorpresa A los jugadores Aunque es una esquina Que se suele mirar Bastante El ataque Bastante pausado En este punto De la partida Por Dignitas Que de momento Lleva la bomba A la espalda De MSL Dirigiéndose Hacia el punto de B Donde hay dos jugadores Y en breve Parece que habrá Tres cubriendo Dan la vuelta Finalmente Para acompañar Al resto de su equipo 35 segundos Lo que resta De ronda Y parece que van a entrar Al punto de A Tendiendo ya el apoyo Los jugadores Saltan hasta más Pita que acaba Con el primero Con el segundo Ya no puede Con MSL Kudler Soltaba unas balas En la zona de vacas Una aparece en unos jugadores Rubino Acaba con Kudler Tensky con Hadd Solo queda Tarik Con vida 15 segundos Los que le quedan En este momento Para plantar la bomba Soltaba unas balas Tarik Se quedaba 53 Porque Tensky Le había soltado Una balas de K47 Atravesando Vaya Flick de Tarik Acaba con la vida Del jugador De dignitas Solamente quedan Rubino y MSL Tarik Contra ellos dos Ciega Completamente MSL Pero no No consigue Con tal kill Ahora si Acaba con la vida De MSL Solo queda Rubino Muy tocados Ambos jugadores Rubino que cierra La ronda 6 a 0 No ha concedido Todavía la primera ronda Dignitas No, no quiere Ceder No, no ninguna No, ni una Ni la primera No han dejado Ni la de pistolas Haciéndolo muy bien Ahora mismo Dignitas CLG que puede Volver a comprar mal Pero podría volver A hacer una compra Ahí vemos Como ya va en la primera Max 7 por parte De Kaller De Reltuk Y el resto Van a ir con lo que Bueno Poco a poco Con lo que pueden Segan sobre los 2Ks Pitas ha comprado El M4 Y el Kevlar Ahora si Compras el Kevlar Compañero Y luego Dignitas Que van a ir Pues nada 4 AK47 AWP Pueden llevar de todo Tienen dinero para aburrir Tienen dinero para ellos Y para comprar al equipo rival Y la verdad es que Están haciendo bastante banco Que es bastante Bastante importante Y también Están dejando Sentirse cómodos En ningún momento A ZL Heiken Al no notar ninguna ronda Y perder todas las armas Y no me equivoco Bueno Algunas consiguieron guardar 3 Pero poco más Costa Conseguía el primer kill El MSL Ventaja para ellos Estaba muy agresivo Tenzki Cuidado porque está pita Justamente en el boosting Acaba con él Ya no puede Con Confident 3 para 3 En esta ronda Y la bomba que la tienen En esa zona de peligro En esa zona de danger Y de momento Los jugadores de CLG Uno cubriendo Ve otro en la zona De conector Entre las dos bombas Hacet Que se ha encargado De cubrir el punto de A Esperando el avance De los jugadores De Dignitas Que todavía no se produce Tienen un minuto Por delante prácticamente Que prisa De momento Ninguna Cajunco En esa WP Abriendo un poquito De ángulo Esperando Encontrarse A alguno de los jugadores Podéis hacer la baja Y entrar Pero lo tiene a la derecha En esa zona de maderas Ahora mismo Un poquito más De ángulo Se va a encontrar Hacet Se lleva el kill Cajun perfectamente Van a entrar Al punto de bomba Rápido Junto con la bomba Que la tenía A su espalda El compañero Kattler Detrás de Detrás de ese camión Soltaba alguna bala Dejaba A 38 de vida Ya no puede Con Rubino Rubino que Se quedaba tocado Por esa bala de Tarik Pero cierra la ronda Sin problemas 7-0 Solo pierden Dos armas Sinitas No, no Pierden dos armas Además de la séptima ronda Ahora puede comprar Ya en condiciones Otra vez CLG Pero está sufriendo Muchísimo En todas las rondas Está sufriendo una barbaridad Y aunque se llevan Varias kills Al final Dignitas Está marcando El paso Eso sí Ya lo que hablábamos Que Cobble Store Sigue siendo un mapa Bastante terror Veamos después Que tal lo ataca CLG Dignitas Debería de poder Ganar a CLG En condiciones Pero No se sabe nunca Así que Veamos que tal Va evolucionando Teóricamente Dignitas Debería de poder Seguir con lo suyo Y nada Por parte de CLG Lo que hemos visto Antes M4 a 4 En M4 no S Y luego El AWP También estamos viendo Que Rubino Lleva 9 kills Top frider del equipo Y de la partida Generalmente Rubino Es un jugador Bastante Bastante inestable No suele Ser muy regular Cuando está Desde luego Que Dignitas Lo nota Y que se van sumando Se van sumando Esos kills Y eso también ayuda De momento El ataque Bastante parado 1 minuto 15 Lo que queda de ronda Los jugadores Muy bien repartidos Por parte de CLG Esta vez Si van a comprar Como comentabas Anteriormente La AWP De Costa Que está metida En esa zona De gallinero En el punto de B Vamos porque Si atacan por larga Puede tener trabajo Y esa Precisamente Hacia esa bomba de B Donde se están dirigiendo Los jugadores De Dignitas Empiezan a caer Las incendiarios Los molotov Que se tiene que echar Hacia atrás Se queda muy muy tocado A solo 13 de vida Pensó que esa incendiaria Se le iba a quedar a la espalda Y le han hecho Muchísimo daño Avanzando ya Los jugadores Del equipo danés Por la zona de drop Carle acaba con el primero Ya no puede Con conflicto Tariq Detrás de esa esquinita Sabe que van a empezar A aparecer jugadores Un poco ciego Y justamente le daba La espalda Al jugador de CLG Costa Acaba con la vida de Rubino La bomba Que ya está Tirada en el suelo Y perfectamente localizada Tariq Acaba con la vida de Cajun Solo queda Config Y esta ronda Que puede ser la primera Para CLG Solo quedan 20 segundos La bomba Que está perdida Intentará llevarse Algún kill Finalmente Es Costa el que cierra 1-7 Primera ronda Para CLG Ya les hacía falta Squid Si lo necesitaban Y hacía ratito Que no lo tenían 7-1 Never forget Ahí está Dignitas Yendo por delante CLG Que acaba de recortar Un poco Tiene dinero Para comprar Dignitas Con todas las de la ley Y por parte de CLG Que bueno Ya por fin parece que tiran Un poquitín más Para adelante Consiguen Hacer al menos La primera ronda Y además No han perdido armas Sino muy mal Solo han perdido una Así que dentro de lo que cabe La ronda les ha salido Provechosa Veremos ahora en la segunda Si consiguen mantener La misma dinámica O si ahora Dignitas Rompe un poco Y mete otra Otra ronda extra Ahora De momento Esto es un rush B Un rush B Por larga Como una catedral No, bueno Más bien Rubino Se ha querido meter en terraza rápido No tienen por qué hacer el rush Pero sí que se ve mucho La posición en la que Suele jugar también Gerraig Que juega muy rápido En B Y hace muchísimo daño Pero solo un jugador No necesitan tampoco demasiado Entrando ya Ahora sí al punto de ver Rubino Acababa con la vida de Tarik 4 para 5 Ventaja ya Para el equipo danés Se quedaba muy tocado Por ese encendido de Hazel Rubino Acababa con la vida de Kutler Tenski Se quedaba también muy tocado Pero no moría Finalmente Es Hazel Que consigue acabar con Confi Cajun Acababa con la vida de Costa Solo quedan Hazel y Pita Contra Cajun Rubino y Tenski MSL Que habían muerto anteriormente El humo perfectamente tirado Para evitar ser vistos En caso de querer desactivar Rubino Que acaba con la vida de Hazel Solo queda Pita ¿Para quién? Pues para Rubino 1-8 Vuelvan a tardinitas Y adiós al bonus de CLG Pues sí Se van a quedar solo Con los 1.400 De haber ganado esta ronda Por suerte La ronda anterior No habían perdido demasiadas armas Por lo que Dentro de lo que cabe Algunos jugadores tienen dinero Pero Sí que es verdad Que están padeciendo bastante Este cambio Bueno Este cambio Del paradigma De la entrada de dinero ¿No? En el cual van a cobrar Lo que vienen siendo 4 duros CLG que va a marcarse Supongo Una ronda bastante más apretada Bueno no En este caso fuerzan Compran 5-7 CZ Y dos M4s Y por parte de dignitas Nada Siguen a lo suyo Es más Compran dos MAC-10 Y a ganar dinero En el caso de que puedan Llevarse varios de los jugadores Exacto Intentando Intentando llevarse Y cuidado porque Puede que no se espere En esa forzada Con estos dos M4 Se van a encontrar a Costa Acaba MSL Con la vida del jugador De CLG Haced cubriendo Haced cubriendo en esa esquinita En esa rendijita Que deja el humo La salida de vacas Vuelven a avanzar Por ahí los jugadores De dignitas Rubien Acaba mientras tanto Con la vida de Tariq 3-5 en esta ronda Avanzando un poquito Haced Cualquier bala Que le dé un poco De refilón Va a acabar Con la vida del jugador Quedan bastante pasivos Bastante parados En este punto De la ronda Todavía tienen 50 segundos Pueden plantearse El ataque donde gusten Ya es el jugador Que está cubriendo En el punto de hoy Parece que va a ser El que tenga Ahora mismo trabajo Porque están entrando Ya rápidamente La flash Que tiran a drop Pero van a entrar Todos por larga Van a caer Las incendiarias Los molotovs Cuidado porque Kotler está haciendo La espalda Los puede pillar Desprevenidos Como tarde En un poco más De la cuenta Pita Soltaba alguna bala Pero no consigue Impactar en nadie Le cae el humo A esa zona detrás Del árbol Suelta algunas balas Deja muy tocado Un jugador Pero no consigue Acabar con él Tiene a Konfig En el humo Porque cuando se vaya Puede tener un problema Acaba con la vida de Rubino Ya no puede Con Konfig Que moría a manos de Kotler Pero Konfig Cierra la ronda 1-9 Sigue anotando Dignitas Pues si mete la novena Consigue novena Ronda ahora mismo Dignitas CLG que va Con la que lleva Y bueno Acaban de pedir pausa Normal No me extraña Que pidan pausa Puesto que están sufriendo Pero de lo lindo Acaban de recibir Otra ronda más Se mandan a Bueno Los mandan a Echo Y ahí pues nada CLG que tiene que pedir Y ahora pausa Porque está viendo Como esto está siendo Como decía Un antiguo presidente Está siendo un chorreo Y ahí Y ahí lo lleva Estamos viendo Que concedieron Esas siete primeras Rondas del tirón Perdiendo Dos rondas de armas Consiguieron anotar Una Una ronda Y Fue la única Que han conseguido A partir de entonces Perdieron el bonus Compraban Forzando En la ronda anterior Tampoco les terminaba De salir Y Se ven con un 1-9-8 Rondas de ventaja Para Dignitas Si bien comentabas Que se suelen hacer Bastantes rondas Del lado terrorista Aquí en Ceble Por supuesto Pero un 9-1 No es un resultado Para nada usual Para nada Para nada habitual Y desde luego La pausa Que la necesitaban Como el comer A ver si cambian algo Porque es que El único que ahora mismo Va En positivo Y igualado En kills y muertes Es Pita No va neutro No por decirlo así No es positivo Simplemente está Está cero Tiene rango Cero Está ahí Ni muere Bueno Muere y mata lo mismo Pero el tema es Por aclarar Porque veo que Seguís con lo de los drops Chicos Que poner drop No sirve para nada No sirve para nada De nada De nada De nada De nada De nada No sirve para nada Y aparte otra cosa Que si tuvierais que poner drop Al inicio de la ronda No sé si lo sabéis Pero en Twitch Hay cerca de como 40 segundos de delay ¿Vale? Entre lo que estamos viendo nosotros Y lo que sale después En stream Entonces Aunque lo pongáis Imaginaros que fuera Para el inicio de ronda Si sirviera Que no sirve Que no sirve Dejo claro Que no sirve Por mucho que lo pusierais No No estaría al inicio de la ronda Saldría pues cuando A los 40 segundos Y quizá la ronda Hasta habría acabado Y hago la puntualización Entonces Entonces se pueden pasar Toda la ronda Por si acaso Porque en algún momento No, no, no No les des malas ideas Tío No les des malas ideas No les des malas ideas Se ha acabado ya El tiempo de pausa No van a comprar Más que algunas pistolas Vemos a Tariq Con ese taser Vemos donde se posiciona Y Dienitas Que llevará La setup típica La estándar AWP Para Cajun 4M4 Perdón 4AK47 Para sus compañeros Y a intentar Aumentar Más esta distancia A poner Esa pierna En el Desider Contra Contra Astralis Duro rival Que tienen Estos dos equipos Y duro rival Que se van a enfrentar Mañana En ese Desider Rubino Girando En esa esquillita Del humo Ya han venido Soltar unas balas El jugador De CLG Y lo deja A 85 Parecía que le había Hecho más daño Finalmente Le devuelve Algunas balas A Hacet Y le deja A 58 Calma En este momento De la partida Un minuto 10 Todavía Lo que tienen Por delante Los jugadores Dignitas Para plantear El ataque Y veremos Si consiguen Llevarse algún kill Por lo menos Los chicos de CLG En esta ronda Que falta Les hace Para debilitar Un poco La economía De dignitas Que prácticamente Van a tener dinero Pase Lo que pase Empezaba a subir A los jugadores Acaba con la vida De pita Vaya La que le ha soltado Soltado algunas balas Más a Kudler Pero no conseguía Hacerle demasiado daño Ojo con el Taser Ojo con el Taser Como comentábamos Al principio A ver en que posición Se ponen Suelen poner Bastante cercano Ahí E intentar Llevarse el kill MSL De momento Es el que acaba Con Costa Tres jugadores Con vida Por parte De CLG Únicamente Kudler, Tariq Y Hacer Veremos Si consiguen Defender O hacer el retake Porque ya Está plantada La bomba Y tienen perfectamente Tomado el punto Los chicos de dignitas Además Los cinco jugadores Y con cinco armas Todos ellos Esperando a que se disuelva el humo Rubino Vaya Flick Le acaba de pegar a Kudler Acaba con la vida El jugador de CLG Solo quedan Hacer y Tariq Está avanzando por esa posición También muere en manos de Rubino Se ha quedado solo Tariq Esperando a que alguien pase por esa zona Para darle con el Taser No parece que de momento Vaya a suceder La bomba Que ya está a punto de explotar Se van a empezar a mover En cualquier momento Los jugadores de dignitas Para evitar perder arma También Tariq Ahora que va a moverse Intentar llevarse algún kill No va a ser el caso Encima va a perder Va a perder ese Taser 1-10 Vuelve a notar dignitas Sin ningún tipo de complicación Pues sí Mete ya la siguiente Y van a poner el 10-1 Consiguen otra ronda extra Lo tiene difícil CLG Ahora puede volver a comprar Pero dignitas Que sigue Tirando para adelante Y Rubino Con ese 17-5 Que está pasándose el juego En difícil No En bueno En Ultra Hard Está yendo a muerte Está yendo a saco La verdad es que es una máquina Tal y como está jugando El Rubino Y está haciendo Las delicias De su equipo Está siendo El que está tirando del carro Muy crack Lo que está haciendo Ahora mismo El jugador de dignitas Y está hundiendo En la miseria A CLG Que está recibiendo Yo creo que La paliza de su vida Pues ya vamos ¿Qué tal? Sigue la partida Rubino Que sigue A su rollo Veamos si consigue Llevarse algunas kills Extra Ya bueno Recordad la ronda Con la MAC-10 Que se llevó A tres de los rivales Cuando tenían armas Así que imaginaros Hasta qué punto Rubino Se está pasando Juego difícil Y van Por zona de larga A ver qué acaba Ocurriendo Mientras tanto Pete ha busteado Mirando para Foso Por si alguno De los jugadores Les diera por salir Por el momento No es Lo que quieren O lo que van a hacer En este momento Empiezan a caer las flashes Parece que quieren meterse A por larga Se van a meter por vagas Que hace que haya llegado De los primeros El que va yendo De punta de lanza Para hacerla en trifrag Junto con MSL Van rápido 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 Miraban que no hubiera Nadie En busteito No había nadie por ahí Así que pueden estar Totalmente tranquilos Y Para allá que van Pita Que es el que está mirando De los primeros Junto con Haze Ya hay dos jugadores Ahí bien posicionados Se empiezan a tomar Un poquitín la delantera Van a empezar a caer Los humos Van a empezar a caer Un poco de todo En este momento Es cuando van A empezar a entrar Y ahora que acaba ocurriendo Unas cuantas frases más Lo deja totalmente ciego Se pone en la esquina Tiene que soltar balas No mata a nadie Consigue Haze La primera Es que sobre MSL Pero se la devuelve Directamente Tezky Así que ahora La ronda se pone En 4 para 3 Y Veamos que tal Lo acaba defendiendo Calder que llega Para intentar soltar Los primeros tiros Consigue matar a Kofi Pero no al resto 3 para 3 Situación en la que tiene que hacer Redate Tezky rápido Para poder hacerle la frag Y se tranquiliza Ahora un poco más la cosa Tienen que entrar Por el balcón Tienen que entrar Por la habitación Se van posicionando Y Rubino que está Que se sale Rubino que está Como un monstruo Enorme El tiro que le ha pegado A Tarik Y Kustak había caído Pues nada ya Por el camino Otra rondita más Para dignitas Y tenemos ya El triple 1 11-1 Menuda Menuda paliza Con cariño Menuda palicía Se está llevando Ahora mismo CLG Y CLG Que Está pasando Una situación Complicada Ahora mismo No tiene pinta De que esto Vaya a cambiar Demasiado 10 rondas Ya las que tiene De ventaja Dignitas Vuelven a tener Que Vuelven a tener Que forzar Algunas pistolas Una Una Descompeta Para Kudler Poco más Esta ronda La van a tener Complicada En cuanto a economía La siguiente Ahora ya tendrán Un bonus Bastante decente Van a poder comprar Pero se les está Escapando Mínimo Mínimo Dignitas Ya va a hacer 11 rondas Eso te deja Un lado terrorista En el que no puedes Cometer prácticamente Ningún fallo O al menos no Hasta que dejes Una economía fuerte Porque Forzan una eco Ya te están poniendo Prácticamente Contra las cuerdas Calma En este punto De la ronda Todavía queda Un minuto 15 Y esperando Esperando A que avance Algún jugador De Dignitas O esperando A que algún jugador De CLG Sea impaciente Y trate de ser agresivo Porque están cubriendo Absolutamente Todas las posiciones Los jugadores De Dignitas Ahora mismo Tarik saltando Con esa scout En las manos Para darle La sorpresa Al jugador Que avance Cogiendo Las referencias De los humos Las flashes Van a empezar A caer Ese molotov Que hace moverse A Tarik Cuidado Porque un jugador Justamente debajo Le va a oír Y es Rubino El que acaba con él Vaya como está Este chico Vaya las que está pegando Es que va todo Frager del equipo Y de la partida De muy lejos Rubino Acaba con la vida De Hacet Tiene también Localizado a Kudler Acaba con él Pit acaba con la vida De Rubino Y Kudler Acababa con Terzky Avanzada entre el humo Costa Pero moría rápidamente A manos de Config Pit acaba con MSL Se ha quedado solo Contra Config Contra Cajun Ahora sí que le han hecho Algo de daño A Dignitas Para ser una Econosta Nada mal Se le va el humo Y lo localizan Config que cierra la ronda 12 a 1 Sigue anotando Dignitas Esto es un suma Y sigue Es que no están parando No están parando Ahora mismo Dignitas Que está metiendo rondas Una tras otra Fíjate Va a conseguir que Jumbi 16 casi No se muere Es que ya están Está siendo brutal Está siendo espectacular Como están cayendo Las rondas Del lado terrorista Y como CLG No está pudiendo hacer Absolutamente nada Es que tenemos Varios jugadores Que no han llegado Bueno que están con 5 Es que Están con 5 Es que están con El nivel que estaba Planteando ahora mismo CLG Es bastante bajo Bastante Bastante Bajo Veamos si pueden Darle un poco más De Rubino Conseguía el primer kill De Taric Que avanzaba Por ese humo Y le salía fatal Porque estaba muy rápido El jugador De Dignitas Lanzando esos Molotops Hacia la zona de drop Quemando todo el punto No había nadie Así que no van a No van a forzar Que nadie se vaya Rubino Que ya consigue el kill De Haz De 10 kill El de pita Solo quedan 2 Kutler y Costa Van a empezar a tener trabajo Kutler Acaba con la vida De MSL Pero cuidado Porque puede aparecer Algún jugador más Por esa posición Concretamente Es Konfig El que está A su espalda Pero no está avanzando Absolutamente nada Se acercan ya Tanto Tanto Cajun Como su compañero Tenzki Cajun Que lleva la bomba A su espalda Hacia ese punto de B Se mueve por la zona De Flores Entra en drop Pilla por la espalda Konfig Acaba con la vida Del jugador de Dignitas Entrando ya en el punto de B Saben donde están los jugadores Más o menos Empiezan a caer A plantar la bomba Perdón Tienen localizado ya Kutler Lo dejan a 75 Vuelve a aparecer A abrir un poquito de ángulo Suelta Algunas horas Un jugador de Dignitas Y le dejaba a 75 El compañero De Dignitas Que ya aparece por la espalda Avanza poquito a poquito Acaba con la vida de Rubino Esto Ya Acaban de quitarse A uno de los mayores problemas Acaba Cajun con costas Solo queda Kutler Contra dos jugadores Cajun que cierra matándole Uno a trece Tiganotando Dignitas Y ahora Volverán a tener que forzar Porque no tienen demasiado dinero Pues señor Meten la decimotercera La partida está siendo Muy rápida Muy desbalanceada Y por aquí comentáis El tema de mejorar Viendo A jugadores profesionales Se mejora Más de lo que uno se cree Es verdad que a nivel de AIM No vas a mejorar Absolutamente nada Que ellos muevan rápido El ratón hacia donde toca No quiere decir Que lo vayas a hacer tú Es lo que hay Pero Si que es cierto Que a la hora de posicionamiento Estrategias De ver Como reaccionan Según que es lo que ven Con las flashes Con las piñas Que decisiones toman Eso Si que se puede mejorar Y muchísimo Muchísimo Pues Uuuu Emesel Que empieza ya con Con el pie derecho Empieza ya matando Uno de los jugadores de CLG Era Haced Y ya se ponen 4 para 5 Ventaja para dignitas En esta ronda Y lo que tú comentabas Viendo jugadores profesionales Se puede aprender bastante Incluso en materia de AIM Si no lleváis mucho tiempo jugando Ver como ellos Van haciendo prefire Van haciendo pre-AIM Apuntando siempre Donde saben que va a estar la esquina Esos pequeños detalles Que igual al principio No te das cuenta Y te dan Esas décimas de segundo Que hacen que consigas el kill tú Y no tu rival Y es algo Algo bastante importante En este juego Porque no todos los días Vas a estar igual de AIM Pero si vas apuntando Siempre más o menos Donde vas a estar No necesitas Tirar tanto de reflejos Seguramente Mejores En regularidad Avanzando ya Los jugadores de dignitas Por la zona de larga La C4 A la espalda de MSL El de siempre Rubino el primero Va a encontrarse Uno de los jugadores cegados Acaba con la vida de Tari Tienen un jugador más en el árbol Lo va a encontrar Espita El que está en esa posición También para Rubino Los dos jugadores Que quedan con vida Están en esa bomba de A Entra por la puerta Y Confix Que se encontraba a los dos No consigue acabar con nadie Kudler es el que acaba Con la vida Del jugador danés Entrando Entrando ya Por la puerta Se van a esperar Y el que entra es Kudler Por la zona de flores Muere a manos de Rubino MSL que cierra con Costa 14 a 1 Parte Prácticamente perfecta Para dignitas Pues si Las acaban de meter 14 rondas De 15 posibles Y la verdad La van a poner Good half Rubino Porque si va 26-7 Va volando Por el mapa Se ha montado En un Esto En un F16 Y la verdad Es que prácticamente Se podría decir Que Rubino Se está haciendo la ronda Es más Es más Pita lo ha puesto Good half Rubino ¿Vale? Porque es que Él solo Se está paseando Por el mapa Y les está dando Una soberanísima paliza La que les está cayendo A los chicos De 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 CLG Que están sufriendo Una barbaridad En este caso Por Por parte Del equipo Del equipo terrorista Veamos que tal Defienden No debería de ser difícil Si consiguen ronda de pistolas Se acabó La ronda de pistolas A ver Es clave Pero ahora mismo Es que Todas las rondas Son clave Porque perder una Ya es Darles Esa ronda Número 15 Y ahora mismo Poco puede hacer CLG Que no sea Hacer un ataque Perfecto Y dejar En una muy mala Situación A dignitas Económica Porque A poco que les vayan Haciendo daño Una ronda Se hace muy fácil Bueno A ver A ver A ver Este resultado Es verdad Que lo habíamos Lo podías ver En un nuke Y decías No, no No te preocupes Que ahora viene De la OCT El que lleva una ronda Le viene de la OCT Y muy probablemente Acabe esto En un 16-16 Pero Cobberstone No es tan exagerado No es tan exagerado Y alguna ronda Van a acabar metiendo Y más viendo a Rubino Como va volando Porque va volando Realmente va volando No lo sé Yo creo que sí Que lo pueden hacer Así que veamos Que tal Les acaba yendo A dignitas Y si por fin Deleje Consigue meter Una ronda extra Que se la merecen La necesitan Pobrecitos La verdad es que Al menos Que puedan maquillar Un poquito El resultado Que no se encuentren Con esta paliza Que les está cayendo Que es bastante tremenda Si el anterior Si el anterior Ya estábamos hablando De que había sido Easy para ellos Para ellos Imagínate Ahora dignitas Que es que se está paseando Se está paseando Es un paseo militar Lo que tiene ahora mismo Es que Rubino 26 frags ¿Qué haces Cuando alguien Está tan Tan en forma En este partido Le está yendo Tan bien Que consiga hacerte 26 Perdón En solamente 15 rondas No puedes Puedes tampoco Controlarlo De ninguna manera No, no No hay ninguna opción No hay ninguna opción Y parece que bueno Que con esto Nos vamos a ir ya Para la siguiente parte Nos quedan 10 segundos Para empezar a ver Que es lo que acaba Ocurriendo Si van a poder Finiquitar rápido Los chicos de dignitas O sea al final CLG Va a plantear Va a presentar Un poco más de batalla Esperemos Porque si no El mapa Habrá sido un poquitín Bueno Le habrá faltado gracia ¿No? Estábamos hablando De que este quizá Era el partido Con menos gracia De todo De todo el De todo el día de hoy Pero Una cosa es que no tuviera gracia La otra es que fuera Bueno Me voy a callar Es que ha sido Es que está siendo Está siendo muy gordo Es que está siendo Muy grave Lo que le están metiendo Ahora mismo A CLG Pues bueno Cuatro que hablar Por parte de dignitas Y por parte de los chicos De CLG Que es lo que van a llevar Pues nada Cuatro Kevlar Y luego van a tener A Hacet Con dos flashes Sin más Ahí van con lo suyo Ahí van entrando ya A la zona de drop Soltaba alguna bala Rubino No conseguen impactar En nadie Momento Cajun Que se mete en la zona De puerta Config y Rubino Que consiguen las primeras kills Rubino la segunda La tercera y la cuarta Rubino que empieza Esta segunda mitad Como terminó la primera Cuatro kills Para él en esta ronda 15-1 de dignitas Y ahora sí A ver Que llevan 17 rondas Y el pibe lleva 30 frags 30 frags En 17 rondas Es que está Está volando Está volando En 16 rondas Porque ahora empezamos La 17 16 rondas Y lleva 30 frags Es decir Está volando por el mapa Y está diciendo Que esto es todo suyo Él cuando le dicen Cuando él estaba en casa A él le dijeron Cobblestone Va a acabar siendo Todo tuyo un día de estos Y CLG lo está Lo está recibiendo Con todo el amor posible Van a tener que forzar Cuatro Tecnines P250 Para Pitta Dignitas Que llevará Dos mps Una famas Y dos m4 Para Kofi Y para Rubino Y a ver Que intenta CLG Porque Ahora mismo Ya esto lo tiene Finiquitado prácticamente Inita Skudler Conseguía el primer kill El Letenski Se echan ya por la zona de drop Van a empezar a aparecer Van a encontrarse los Cajun Acaba con el primero Suelta algunas balas Deja muy tocado el segundo Y muere finalmente Kudler Kofi Acaba con la vida de Tari Costa Acaba con Kofi Pero Rubino Acaba con Pitta Y con Costa 16-1 17 rondas de partido 32 kills de Rubino Sí señor En el segundo Lo tenemos que buscar Ya en las 12 Pero además Lo más gracioso Es que Nos comentaban Solo Rubino Lleva casi tantas frags Como CLG Ojo Y como el resto De su propio equipo ¿Sabes? Porque madre mía Cómo iba Iba volando El compañero que estaba Yendo volando Y bueno Espectacular lo que ha hecho Muy bien jugado Por parte Del jugador De dignitas Y bueno Que se ha quedado Totalmente a gusto Se ha quedado Totalmente tranquilo No ha necesitado Nada más Ni nada menos Que pegarles una palicilla Rápida A los chicos De De CLG Que fijaros la cara Que tienen De oye Si Eso que tenemos insertado Es Rubino Pues nada Y Rubino va al primero Como diciendo No 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 Si os he ganado yo solo Tranquilo No necesitas el resto de mi equipo Yo solo podía hacérmelo Tranquilamente Mira 16-1 Partida rápida Y Poco ajustada Si si Partida muy rápida Muy desequilibrada Un Rubino Descomunal Lo que decía Es un jugador muy irregular Pero cuando está Se nota mucho Y es que Prácticamente Él solo ha servido Para meterle Todas estas rondas A un equipo como CLG Y ojo al partido Que tenemos ahora Cracks Porque tenemos Lo que podría ser Una final Tenemos una partida Que podría ser Una final Tranquilamente Navi contra Nip Vamos a tener Un partido Enorme Y ojo Seguro que es el Navi Contra Nip No 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 Si 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 Navi contra Nip Y luego tenemos el Flipside Contra Optic Cierto 100% cierto Yo me estaba saltando Un partido Que teóricamente Es a la hora y media No sé exactamente Si lo van a adelantar El partido Si van a querer Hacerle un poco de Bueno van a intentar Empezarlo antes Pero bueno Nosotros nos despedimos Por este momento Y volveremos Nada Contra el Navi Contra Nip Partido Que como digo Podría ser una final Con Bueno Con todas las de la ley Volvemos unos minutitos Antes de eso Deciros que nos sigáis Aquí en el canal En twitch.tv En sl Barroja csgo Barroja csgo También En todas las plataformas En este caso Hitbox Y en azubo Y luego Aparte de esto Seguidnos en twitter Que así podéis estar al tanto De todos los torneos Que hay Tanto de counter strike Como del resto de juegos Si seguís ya los canales Donde estamos retransmitiendo Pues sabréis cuando empieza Justo Los Los partidos Pero bueno Si además Nos seguís por twitter Tenéis más que mejor Bueno Más que mejor Mejor que mejor Pues si nos queréis seguir también Abajo